Vengo a continuar Vengo a continuar Vengo a continuar Vamos juntos, ¿sabes? Un, dos, tres Podría estar de pie Pero me acuesto a ver El tiempo que me llevará caer Recuerdo de cartón Te puedo recortar En mil pedazos de imaginación Inútil es rezar Por solo un montón de ruinas Inútil pretender Que todo en la vida salga bien No hay mal No hay bien Todo es igual A lo que más quieres Habrá que dejarse llevar Yo solo encuentro la calma En el tiempo sin fin Tengo un reloj En la pared Cuenta las horas Que perdí Mirándolo Y sin saber ¿Por qué? Porque Inútil es rezar Por solo un montón de ruinas Inútil pretender Inútil pretender Que todo en la vida salga bien No hay mal No hay mal No hay bien No hay bien Todo es igual A lo que más quieres Habrá que dejarse llevar Yo solo encuentro la calma Yo solo encuentro la calma En el tiempo sin fin No hay mal Ah, todo es igual a lo que más querés Habrá que dejarse llevar Ah, yo solo encuentro la calma en el tiempo Sin fin Sin fin Sin fin Sin fin